Filogonio Velasco Nashin es un artista plástico visual que enfoca mucho en la cosmovisión mazateca pero partiendo de una forma más contemporánea. La mejor identidad es nuestro lenguaje, en ese caso es mi lengua, el mazateco, que le decimos ínima. Ínima que lo plasmo, palabra y frase en cada trabajo que aborda. A veces Filogonio se siente dos o tres personajes. Cuando estoy trabajando, para mí no existe el boceto. Desde que pongo la pluma y lo levanto, es la pieza terminada. Entonces todas las piezas que van a ver, no hay boceto antes, no hay un bosquejo, no hay forma de decir, lo tracé antes para llegar a ese, sino decir, cuando tracé este boceto, así como quedó, como muchos me decían, el dibujo chueco, el dibujo deformado, pero es lo que yo siento. Me gusta como esas cosas exuberantes que salgan de la realidad. Actualmente ya mis personajes ya son identificados como esa fusión de seres humanos, de personas y nahuales, de un enfoque más distinto a lo que estamos acostumbrados a ver a los indígenas. Cuando estaba yo estudiando en la Facultad de Bellas Artes, estaba yo trabajando de carnecero de noche. Los primeros trabajos que hice, agarraba los cartones y los manchaba de sangre y los quitaba, le ponía. Y yo decía, ¡ay, qué bonitos se ven estos trabajos! Yo no conocía niquiera a Vince Van Gogh, Dalí, Rembrandt, Gauguin, hasta incluso los pintores oaxaqueños. Y al final, cuando culminó, rompo ese formato, es decir, ya aprendí de mis profesores, ahora quiero hacer lo que es mío. El arte, esa es la libertad de expresar como indígena, como mazateco, pero llevarlo de una forma más profesional. ¿Querías estudiar arte? Pues ahora aguántese, ¿no? Es un círculo muy elitista, ¿no? Además, entrar un indígena en esos lugares es complicado todavía, ¿no? Además, hablar una lengua es más complicado, ¿no? Para mí no existía el lenguaje español, pues. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Por qué carajo no existe un libro donde nos pueda comunicar el español o el mazateco? Entonces, ese punto fue como que lo que me marcó mucho, ¿no? De decir, no, pues yo cuando voy a estudiar y cuando que sea grande, yo voy a recompilar esta información para que no pueda pasarle a otra persona lo que me está pasando, pues. Porque al final en cuenta nosotros hemos resistido desde la historia, ¿no? desde los ancestros, desde Mesoamérica, ¿no? Que ya nos hicieron más que hablamos a la CSV. Y dije que les héroes que hablaban, ¿no? Que le gustaría que Nee señorывайтесь Y. ¿ combo Getting The Way La radio es el 8 de agosto. El radio es el 8 de agosto. La radio es el 8 de agosto.